Y ahora hablemos del departamento del Chocó, donde crece la indignación por cuenta de la rutina de un humorista que en medio de su show termina lanzando frases ofensivas contra el departamento. Así es, Gigi, el hombre que es viral en redes sociales ha provocado el rechazo de la comunidad y de las autoridades que justamente en el mes de la afrocolombianidad llaman la atención sobre este tipo de comentarios que terminan estigmatizando a la población. Cristian Cuesta ha estado investigando sobre este tema. Cristian, ¿qué dicen los chocuanos? Muy buenos días. Indignación total contra este humorista. Inicialmente en las redes sociales, luego de que se conoció este video. Pero aquí desde la gobernación del departamento del Chocó, la gobernadora, el alcalde, los ciudadanos también que le han mandado un mensaje a este humorista de que el Chocó no huele mal. El Chocó huele a esperanza, pero también huele a gente cálida. En el video de una hora, el humorista en uno de sus apartes se refiere al olor del Chocó comparándolo con el de un producto lácteo vencido. Yo nunca iba al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Chocó, Chocó vencido, como raro debe oler el Chocó. Esa cantidad de concurrencia que manifestó el humorista, pues rechazo total. Mi apartamento es un asco. Mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó. Las frases han generado un profundo rechazo entre los chocuanos. Que siempre están utilizando el departamento del Chocó para hacer comentarios o en este caso comedia, eso se puede entender como comedia, o progresos de comunicación que terminan dañando la imagen del departamento. Y sí creemos que como chocuanos es tiempo de que no permitamos que ese tipo de cosas pasen. Reacciones que también van desde acciones jurídicas hasta solicitudes para que el humorista ofrezca disculpas públicas. Y ni siquiera está consciente de que está cometiendo un delito, de hecho lo ha reforzado a través de otras acciones que ha generado en redes sociales. Hay un colectivo ya que ha comenzado acciones que tienen que ver con el delito puntual que está en el Código Penal con respecto a racismo. El olor del Chocó es a un pescado delicioso, a un queso frito, a un arroz con longaniza. Los sabores y los colores del Chocó son inigualables. Representantes a la Cámara por el Chocó piensan llevar el debate hasta el Congreso. No se justifica que un comediante haga frases hirientes que pisotea todo un departamento. Por eso te invito a que conozcas al departamento del Chocó y que te conviertas en un promotor de la diversidad, de su gente, de su cultura y de todas las condiciones geográficas. En las redes sociales se espera que el humorista ofrezca disculpas y su reivindicación sea tan viral como lo fue la ofensa. Información desde Quibdó, la Cámara de John Garrido. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.